Sofía Celis, una profesora de música que decidió abrirse las puertas del emprendimiento con The Voice Professional Coaching, mostrando que los sueños sí se hacen realidad. Bueno, la idea de crear la plataforma nace en una reunión que tengo con un amigo y él me dijo, bueno, ¿y por qué no llevas eso a la virtualidad? Mira que estamos en la era digital. Este sitio web permitirá que usted explore todos los campos de su voz, impactando en la salud de millones de profesionales que ven en las enfermedades un impedimento para el desarrollo normal de sus actividades. En este momento estamos trabajando una campaña en educación para los maestros, para los docentes, ya que encontramos unos altos índices de enfermedad de la voz por falta, digamos, de concientización. Un proyecto que según Sofía no se hubiese podido ejecutar sin el apoyo tanto moral como técnico por parte de la directora del Centro de Emprendimiento Femenino, Zayda Barrero. Creer el valor de la mujer en la sociedad de Colombia, en lo importante que es yo siento la mujer en el hogar y por supuesto en distintas áreas laborales. Sueño a los cuales contribuyó Zayda Barrero, quien es una gran líder emprendedora que beneficia a mujeres aportando un grano de arena para iniciativas como esta. El empoderamiento de las mujeres, además de ser un elemento central de la garantía de sus derechos, es una necesidad imperante si queremos erradicar la pobreza y tener economías y sociedades saludables e inclusivas. El mensaje de esta emprendedora es claro, el Centro de Emprendimiento está abierto para mujeres y hombres sin importar la condición, los estudios ni las profesiones.